hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a este canal en esta ocasión estaremos hablando de cómo anirut y bondita pues se conocen bueno todo comienza con anirut conversando con saudamini diciéndole cuál es la verdadera razón detrás del regreso de él a la india saudamini pensaba que anirut había regresado para casarse con ella pero realmente el regreso de anirut tiene que ver con algo más profundo y es solucionar los problemas que está pasando en su país principalmente el abuso con la diferente clase sociales vemos queridos amigos que anirut va a explicarle a saudamini que todas esas cosas no son correctas y que el estar ahí en la india es para hacer todo lo posible para cambiar la sociedad o sea convertirse en un revolucionario pero todo el deseo de anirut es recibir el apoyo de saudamini cuyo apoyo nunca va a recibir luego llegará saurat el amigo de la infancia de anirut quien ahora se ha convertido en el sirviente de anirut bueno vemos que saurat le estará explicando que él se va a casar con una joven pero que ni siquiera la ha visto esto va a preocupar a anirut recordemos que él se fue muy joven a londres por esto de conoce muchas cosas acerca de la cultura de su propio país vemos que se va a sorprender al ver que él se va a casar con una mujer y ni siquiera sabe con quién es que se va a casar nunca la ha visto pero saurat le explica que eso es así que el matrimonio es arreglado por los padres luego de esto veremos que anirut va a recibir una cuanta carta que le van a enviar desde londres pero el destino lo va a unir con la pequeña bondita ya que la carta que bondita había escrito a su futuro esposo le ha llegado a anirut por accidente anirut luego va a leer esta carta la tía de bondita se ha dado cuenta que ésta ha escrito una carta a escondida de ella y ella no quiere que por nada del mundo pues bondita arruine el matrimonio que le han impuesto pues ella quiere deshacerse de bondita lo más rápido posible queridos amigos dándole a bondita a un viejo ruido pero afortunadamente el hombre va a partir con diosito y anirut será quien recatará a la pequeña bondita eso es una historia que mucho conocemos bueno amigos vemos que anirut comienza a leer la carta pero en el pensamiento de anirut él piensa que es una mujer que ha escrito esta carta pero luego se dará cuenta que se trata de una infante lo que va a causar la ira de anirut así que amigos de esta manera es que anirut y bondita se conocen pues bondita estará prácticamente inconsciente cuando la sometan al matrimonio pero afortunadamente anirut va a llegar así que si no te quiere perder ninguno de nuestros contenidos y saber cómo se forma la verdadera historia de amor entre anirut y bondita una relación tremenda suscríbete y no te pierdas ninguno de nuestros contenidos hasta la próxima ima ahora 1 2 1 2 2 2